¡Espérate! ¡Espérate! ¡Tú me cierres tu puerta! ¡Escúchame! ¡Tú te voy a vivir! ¡Tú recordar! ¡Y no te vas a llorar! ¡Escúchame! ¡Y yo te cuento que ya! ¡Hola! ¿Qué tal amigos del vlog? Hoy nos dirigimos a un gran bailazo en San Pedro Tlalcuapan Con la presentación del grupo Los Vivis Y nuestros grandes amigos de Los Peter Boys Así que acompáñenme a ver qué pasó en este gran evento ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame ¡Suscríbete! 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 Quisiera encontrarte mi amor Y saciar esto siempre de amar Pero yo sé que es imposible seguir Que tú, tú me haces sufrir a mí Escóndete, escóndete Que no pueda tener para no sufrir más Escóndete, escóndete Porque no encuentro eso Escóndete, escóndete Para seguir preso Escóndete, escóndete Igual lo que sufro yo Por esta situación Escóndete, escóndete Que no le existe entre los ojos Tratando a simular Tan solo una vez Tus labios en el huir Te veo tocar y vestir Parece enformular Mil cosas y hablar Y yo que estoy Sentado desde ti Me siento desangrar Sin un portal Que no me kapacote Mira, que no te pareces Beso De un portal Disho Lúpeina Y lance La noche Y me quería, no era verdad Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar, llorar 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 Si me reforé Que no te entiendas por mí Que si contigo dormí ¿Por qué que no te llame? Que otra persona tiene la llave Que voy a ser Cuando tenga ganas de estar con eso Que voy a ser Si ahora me paré Hablando de ti con la descripción De volverte a ti El recuerdo llena en mi corazón Y sin abrirte Cuando pienso en mí Cuando te veo otra vez Mi vida no Paso noches imposibles Siento calor Cuando ves mi vida no Soñando Solo anochecito Sigue soñando Ven, mi amor Ven alegrar y brindar Ven, ven, mi amor Solo anochecito Espérate, te vayas ahora Escúchame, te vayas ahora Escúchame, te vayas ahora Te vayas ahora Tú me cierres tu puerta Escúchame, te voy a decir Tú reconecta mi cosa, no deja llorar Yo te cuento que ya no me dejo Porque yo sin tu amor me voy a llorar Y yo empiezo a llorar cuando siento que ya no me vas conmigo Porque tú con tu amor me descuento Nelvan